Buenos días. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Confederal queremos anunciar nuestro apoyo a esta iniciativa para que las pruebas teóricas del carnet de conducción puedan realizarse en el municipio riojano de Calahorra. Como ya se ha dicho, estas pruebas venían realizándose desde hace más de 30 años, desde que Jefatura de Tráfico habilitó en esta ciudad un lugar para examinarse de las pruebas teóricas y prácticas. Y así fue hasta que la huelga de examinadores dejó de ofertarse la prueba teórica, desplazando cada viernes a Logroño a 40 alumnos o más, según denunciaban este año en enero las autoscuelas de la zona. Y esto muestra que es una vergüenza cómo el Partido Popular resuelve los conflictos sociales, porque han sido precisamente las políticas del Partido Popular las que han motivado la huelga de examinadores, reclamando salarios dignos y aumento de la plantilla. Pero la nefasta gestión del Gobierno ha prolongado un conflicto de fácil solución y ha acabado por perjudicar a alumnos y a negocios, al sector de las autoscuelas en La Rioja, que da allí trabajo a más de 200 personas. La dejadez del Gobierno respecto al cuerpo de examinadores se deja ver en la falta de interés por el acuerdo rubricado en el año 2015 entre la DGT y el funcionariado examinador de tráfico sobre la dignificación del puesto, mediante un aumento del complemento específico, la reposición para cubrir las jubilaciones y el establecimiento de una escala propia. Pero el Partido Popular ha incumplido el acuerdo, lo que muestra su falta de interés por los trabajadores del sector público y su incapacidad de gestión. Incapacidad, terrible incapacidad, porque este era un conflicto, como he dicho, de fácil solución. Fíjense que en La Rioja solamente hay cuatro examinadores y reclamaban una subida de 250 euros al mes, es decir, es una cantidad ridícula en unos presupuestos. Y en lugar de llegar a un acuerdo rápidamente y de dignificar, como he dicho, el trabajo de los examinadores, se ha preferido este Gobierno permitir que el conflicto perdurase, lo que La Rioja ha hecho disminuir un 60% la facturación de las autoscuelas, haciendo que dos de ellas cerraran, y se ha perjudicado al menos a 3.000 alumnos por los retrasos en los exámenes de la región. El colmo de esta nefasta gestión es la decisión de eliminar las pruebas teóricas en el municipio de Calahorra debido a la huelga, y sobre todo que una vez finalizado el conflicto social la situación se mantenga, porque no hay una instalación pública dotada de ordenadores para que se puedan realizar los exámenes en Calahorra. Y es que lo que está haciendo el Partido Popular es desmantelar los servicios de los municipios riojanos diferentes a la capital. Ya que está aquí el diputado del Partido Popular, Emilio del Río, le ruego, por favor, que tenga en cuenta las necesidades de los diferentes municipios y se lo traslade al Gobierno, porque no es solamente la necesidad de la que hablamos hoy, en concreto, de Calahorra, que reclama que se puedan hacer las pruebas teóricas en el municipio. Los municipios riojanos presentan tremendas carencias. Por ejemplo, también en Calahorra, los trabajadores de justicia piden no trabajar entre goteras. En Nájera se reclaman constantemente servicios de salud. No hay pediatra para atender a los niños y niñas del municipio, no hay ambulancias tampoco. El día 28 de abril, por ejemplo, la policía municipal tenía que trasladar a una mujer que se había desmayado al centro de salud por falta de ambulancias. En Aro, por ejemplo, se quejan, en un municipio de 11.000 habitantes, de tener también que desplazarse hasta Logroño para expedir los documentos públicos como el DNI. Y es que se están desmantelando todos los servicios públicos de los municipios riojanos diferentes a la capital, dejando así morir nuestro mundo rural, que sufre una terrible despoblación a causa de la falta de servicios y oportunidades laborales. Y todo esto, por supuesto, tiene la causa en los terribles presupuestos del Estado para nuestra comunidad autónoma, que no sé cómo se atreve el diputado del Río a decir que son unos presupuestos buenos para la comunidad cuando se sigue recortando nuestra región. Se ha recordado un 16,3% respecto al año pasado. Cada vez tenemos menos recursos. La Rioja recibe menos inversión per cápita que la media del país. Recibimos, eso sí, visitas del presidente y desfiles militares para que ustedes se hagan autopromoción, pero lo que no recibimos es dinero y así se mueren nuestros pueblos. La falta de perspectivas de creación de empleo en La Rioja son menores que en el resto del país. Invertimos menos en I+, D+, I y al final lo único que somos líderes es en emigración de nuestros jóvenes, abandonando todos los municipios, sobre todo el mundo rural. Por eso le pido al Partido Popular, en concreto al diputado del Río que hoy asiste aquí, que apoye esta iniciativa y que además apoye otras iniciativas para dotar a nuestro mundo rural de servicios y de oportunidades de empleo para que no nos condenen al abandono. Muchas gracias. 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 Gracias.